¿Qué tal? Buenos días, Federico. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias, gracias por invitarme. Oye, estoy en el laboratorio, estoy alucinado con las cosas que hay, con lo que hacéis. ¿Qué es exactamente esta prueba? Bueno, pues aquí ensayamos tuberías plásticas en concreto. La tubería plástica lleva un paquete muy completo y muy exhaustivo de ensayos que garantizan sus prestaciones para, bueno, generar confianza a la marca de AENOR. ¿Y qué es exactamente esta prueba? Indícame un poco el detalle. Esto es una prueba de presión interna, es fundamental. Las tuberías llevan agua y gas a presión y tenemos que garantizar que incluso en condiciones de utilización muchísimo más exigentes, las tuberías no revientan. Entendido. ¿Y cómo afecta y qué valor le da a los clientes de marca N el hacer estas pruebas y a los productos de marca N? Bueno, los servicios de CEIS, los ensayos que realizamos en CEIS, creemos que son un elemento fundamental para generar esa confianza, para garantizar condiciones de uso seguras y duraderas. Estoy viendo que tenéis el almacén bien cargado de tubos, ¿no falta de nada? Pues afortunadamente sí, está hasta arriba. Nuestros mercados crecen y crecen y la exigencia de la marca N es cada día más crucial en todos los mercados. ¿Notáis que hay cada vez más demanda de esa certificación de la marca N de AENOR? Los clientes lo demandan y nosotros queremos mostrar esa calidad al mercado con la obtención de la marca N para los productos. Que el aporte de esa N lo que también nos implica a vosotros es una reducción en el número de reclamaciones que tenéis por parte de esas compañías de servicios que confían en esa certificación de AENOR. Efectivamente, al final el cliente lo que quiere es confianza y la marca N garantiza esa confianza. Pues bien, estamos llegando aquí a esta partida. Si te parece, vamos a ver cómo están marcados estos tubos con vuestra marca, con la referencia a la marca AENOR. Esta es la manera de identificar un producto certificado en el mercado. ¿Cómo? Buscando la marca AENOR sobre su marcado. ¿Cómo? Buscando la marca AENOR.